Hola mis amigos, ¿cómo están? Que les habla su amigo, su servidor, Tony305. Mis amigos, en este video les estaré hablando a ustedes de cómo muchos choferes estamos trabajando en negocio hoy en día. Mis amigos, ustedes saben que muchas cosas han cambiado desde que entramos en esta crisis. En este video les voy a decir a ustedes todo lo que yo estoy haciendo y como otros choferes en la cual me comunico que también hacen este negocio sin parar. Prácticamente duermen haciendo este negocio y también por último les voy a decir que lo que muchos restaurantes o ex empleados de restaurante me están diciendo ahora. Pero bueno mis amigos, si ustedes quieren saber más sobre esta información y lo que me están diciendo algunos empleados de restaurante, entonces adénate con el video. Bueno mis amigos, vamos a comenzar primero con la nueva actualización de la aplicación de VE. Mis amigos, una de las funciones que VE tenía antes cuando comenzó todo el movimiento de la entrega de comida por medio de Uber, era de que la aplicación te decía a dónde ibas a ir a dejar la orden. Ahora eso lo volvieron a activar y para mí, les voy a decir sinceramente, es una tremenda ayuda porque ahora siempre me mantengo prendido. Antes cuando me entraba una orden y me llevaba a una zona donde no me gustaba trabajar, yo me apagaba. Ahora no, ahora me mantengo activo y si me entra una orden y miro que me va a llevar a un lugar donde no me gusta, no la acepto. Pero si me lleva de vuelta a mi zona donde yo voy a trabajar o no, o donde me gusta trabajar, ahí yo la acepto. Para mí mis amigos, eso es excelente. También para los que no están trabajando, ahora se van a dar cuenta de esto, pero para los que estamos trabajando, ya sabemos que hay mucha demanda en el negocio de las entregas de comida. Hay bastante demanda y hay pocos choferes que están haciendo el negocio. Ahora, muchos choferes han dejado de hacer VEAT y se han ido a hacer DoorDash. Prácticamente la paga de DoorDash es mejor de la que paga Uber. Y ahora les voy a dar un ejemplo. El jueves pasado, comparando mi ganancia con otro chofer, yo me gané 145 con todo y propina en efectivo y en aplicación. Y trabajé de las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde y hice alrededor de 18 entregas fue la que yo hice. Ahora, el otro chofer, él hizo solamente DoorDash y él se ganó 189 dólares haciendo 14 entregas. Pero escúchenme bien, trabajando de las 2 de la tarde hasta las 9 de la noche. Y los dos trabajamos la misma zona, porque siempre nos coordinamos para hacer negocio así, así sabemos en qué mercado estamos trabajando y dónde cae más dinero. Ahora, menciono todo esto ya que la demanda del negocio ha cambiado. Ya no es lo que era antes. Se acuerda que antes era de 11 de la mañana hasta las 2 de la tarde y después de las 3 y media o 4 hasta las 9, 10, 11 de la noche. Todo eso ha cambiado y también incluye los días, porque prácticamente hay días que pareciera que es sábado, que hay unas tantas órdenes que no paramos. ¿Por qué, mis amigos? Porque mucha gente está en sus casas y mucha gente está trabajando. ¿De dónde? Desde su casa. Bien importante, el negocio de entrega de comida se está moviendo bastante entre las 8 de la mañana hasta las 9 de la noche. Pero entre las 5 y media y hasta las 8.45, el movimiento es bien exagerado. Por eso es que esa es la hora que ustedes están recibiendo notificaciones de, bueno, a lo que tienen la aplicación de los clientes. Es cuando ustedes comienzan a recibir bastantes notificaciones, que hay promociones, que para ordenar comida, que hay descuento y todas esas cosas. Por eso siempre les digo, vayan a la aplicación de los clientes para que sepan lo que estas compañías están promoviendo. Y así ustedes saben cómo posicionarte. Por eso fue que el chofer que hizo DoorDash, en mi opinión, ganó más dinero que yo trabajando menos tiempo y haciendo menos órdenes. Ahora, una cosa bien importante. Yo he cambiado ya mi ritmo de días. Por ejemplo, yo ahora estoy trabajando de miércoles a sábado. Y trabajo de 10 de la mañana hasta las 6, 6 y media de la tarde. Y con eso me voy con mi meta. Hay días que solamente me voy con 100, pero hay días que me voy con 120, 130, 140, hasta 160. Como le digo, el negocio está bien bueno. Claro, uno con mucha precaución, le recomiendo que esté afuera. En mi opinión, he notado que los domingos para mí está muy lento. Y por eso es que ahora trabajo de miércoles a sábado. Pero de vez en cuando lo voy a alternar para ver cómo está el negocio, si vale la pena alternarlo o mantenerlo a como lo tengo actualmente. Ahora, antes yo recomendaba y lo puedo recomendar si es que lo puede hacer. Usar dos aplicaciones, usar DoorDash, VEAT o Postme, tenerlas todas listas para ver quién es que le está dando dinero. Si usted se mantiene bien activo, siempre ganando dinero. Pero ahora, mis amigos, en mi opinión y en la opinión de otros choferes, ya no hace falta hacer eso porque solamente con VEAT yo me mantengo bien ocupado que no puedo ni abrir las otras aplicaciones. Por eso es de que hay choferes que solo están ahorita enamorados con DoorDash porque está pagando buen dinero. Lo que a mí me gusta de VEAT es que las órdenes mías siempre están listas. Con DoorDash, por lo que he escuchado, muchas veces tienen que ir ahí en persona a hacer la orden o la orden todavía no está lista. Y eso me trae al siguiente punto. Yo solamente acepto órdenes de los restaurantes que son rápidos. Los restaurantes lentos, que yo ya sé cuáles son los restaurantes lentos. Yo no tomo ninguna de sus órdenes a menos que sea temprano en la mañana o a menos que el día esté bien muerto. Que es raro porque ahorita todos los días está perfecto. Hasta los martes, que es los días más lentos en el negocio, siempre se mantiene activo. El negocio ahora, mis amigos, es hacer bastante órdenes porque los clientes están dando bastante propina. Ahora, muchas personas me preguntan, Tony, pero ¿por qué ahora la gente está dando propina? ¿Será que no tienen lástima? En un cierto aspecto, sí. Pero ahora, si ustedes se pueden notar, cuando ustedes van a hacer las entregas de comida, ¿quién es el que está recibiendo la orden? Por ejemplo, yo ya tengo esto como un cálculo que yo ya sé mi porcentaje. Y eventualmente, cuando ustedes ya tengan más experiencia, lo van a comenzar a notar. Por ejemplo, cuando yo voy a hacer una entrega de comida, si yo miro a alguien que va a recoger la comida, cuando yo voy a hacer la entrega, alguien que sea menor de 18 años, yo sé que la propina es escasa. Tengo un poco porcentaje de recibir propina. Pero si es alguien mayor de edad, como de 18 para arriba o de 25 para arriba, he notado. Y principalmente si son cabeza de familia, he notado que ahí es donde yo recibo. Por eso, mi enfoque es de trabajar, y este es mi secreto, es de trabajar en vecindarios donde hay muchas familias, porque ellos tienen más la mentalidad de dar propina. Es bien importante. Yo, por ejemplo, y esto me lleva a mi segundo punto, trato de no trabajar en zonas donde hay muchos condominios, porque ahorita es un atraso tratar de hacer las entregas, porque tienen que pasar por seguridad, con la cosa del corona, todo eso es una locura, y te atrasa demasiado. También evito a trabajar en zonas donde las personas saben cocinar. Y usted me dice, pero ¿cómo tú sabes eso? Si tú conoces tu vecindario, tu ciudad, tú vas a saber la zona donde la gente cocina, y la gente que no cocina. Por ejemplo, yo tengo choferes que me lo han dicho. Hay choferes aquí que viven en una comunidad que se llama Jailia. Otros viven por la pequeña Habana. Otros viven en Alapata. Otros viven en Westchester y otros viven en Sweetwater, en esa zona. Bien importante. En esa zona, la cultura es hispana. Las personas tienden a cocinar más en casa. Siempre hay alguien en la casa, tala, la abuelita chacha o la tía Tere, que siempre le gusta cocinar. Y como no están trabajando, están cocinando como locos. Entonces, ahí la demanda de orden de comida, prácticamente la mida los viernes, sábado y domingo, porque es cuando nadie quiere cocinar. Pero durante la semana, como estamos en cuarentena, hay demanda, pero no es tanta. Por eso es que muchos choferes que viven en esa zona, por ejemplo, en Jailia, dos choferes que viven en Jailia se van para Pembroke Pines, otros se van para Miramar, se van por donde está el estadio de los Dolphin, a trabajar en esa zona. ¿Por qué? Porque ahí es donde está la demanda. Es zona residencial, pero a la gente ahí le gusta ordenar comida. ¿Pero por qué a la gente le gusta ordenar comida en esos vecindarios? Porque muchas de las personas que viven en esos vecindarios trabajan para el gobierno local, también trabajan para los hospitales y también trabajan para diferentes lugares donde tienen un trabajo estable. Y muchas de esas personas que viven ahí son dueños de sus propias casas, o sea, que no pagan hipoteca. Por eso, cuando uno va a esos vecindarios, usted mira tremendos carros, con Mercedes-Benz, BMW, y no son vecindarios millonarios, son vecindarios regulares. ¿Pero por qué? Porque muchos trabajan para la ciudad, muchos son policías, muchos son sheriff de las cárceles, bomberos, paramédicos, de todo. Mis amigos, pues ustedes tienen que conocer sus vecindarios si se da cuenta dónde posicionarte. Así que ya sabe mi secreto. Bueno, uno de los tantos secretos que yo tengo. Vamos a continuar, ¿ok? Bueno, ahora también estoy buscando zonas donde yo nunca he trabajado, porque así me da tiempo y la oportunidad de aprender de esa zona y ver el potencial que tiene esa zona. Así que es algo que ahora ustedes no tengan miedo, porque el tráfico está bien lento. O sea, no hay tráfico. Y realmente no hay mucho atraso. Por eso que a mí me fascina trabajar en estos días de cuarentena. Y como siempre les digo, busco zonas residenciales y trato de estar en lugares donde siempre hay edificios inmensos, porque eso es un atraso. Mis amigos, esto lo vivo repitiendo. Ahora es la oportunidad de aplicar para todas las aplicaciones. Yo ya tengo, tengo toda. La única que me falta ahorita es Instacart, en la cual ya estoy aplicando para Instacart. No significa que la voy a hacer, pero ya la quiero tener como otra opción para así, cuando ya todo se normalice, realmente tener otra opción para ganar más dinero. Conozco algunos choferes que ya están haciendo Instacart, están trabajando, o sea, menos horas, están poniendo menos mías al carro y están ganando buen dinero. Hay un problemita con Instacart ahorita, que ya Instacart está tratando de eliminar ese problema que está pasando. ¿Qué es lo que pasa con Instacart? Cuando Instacart te manda a ti una orden que tú vayas a un mercado a comprar algo, en esa orden tú miras cuánto te van a dar de propina. Por ejemplo, han habido personas que han recibido 30 dólares, 40 dólares, hasta 50, hasta 70 dólares en propina. Pero, ¿qué está pasando? Cuando la persona hace esa orden, va a hacer la entrega, todo salió perfecto, al rato recibe notificación que esa orden ha sido modificada. ¿Por qué? Porque a muchas personas que son fraudulentos les gusta poner propina alta para que tú aceptes la orden y le des prioridad y lo hagas rápido. Así, cuando tú haces la entrega, ellos ya están contentos porque ya tienen todo. Eso es como un incentivo, como una carnava, mejor dicho, para que tú aceptes su orden. Porque a mucha gente no le gusta pagar propina, pero ponen eso y después la modifican para nada. O ponen cero o en vez de 30, te dan solamente 5 dólares. Y eso es algo que muchas personas se están molestando. Y me refiero a los choferes que hacen Instacart, porque no es justo. Nosotros no estamos exponiendo y estas personas están jugando con nuestra salud. Y no se olviden, casi el 90% de todos los clientes de Instacart, según tengo por entendido, son gente afluente, o sea, que tienen dinero. Y muchas de las órdenes, por lo que he escuchado por algunos choferes, van a dejar órdenes a unas mansiones, a unos penthouses, a unos lugares lindísimos y hacen esas pendejadas. Eso no es justo y ojalá que Dios los castigue por hacer eso. Pero ya, por lo que escuché, Instacart ya está trabajando en eso y va a recompensar a las personas que fueron afectadas, porque yo creo que ya salió hasta en la televisión y ya están encima de toda esa situación. Pero mis amigos, Instacart promete bastante. Instacart va a ser fuerte de aquí en adelante. Y yo creo que ese es el motivo por el cual ya Uber está implementando lo que es Uber Connect. Yo estoy segurito que yo creo que ya van a comenzar a competir. Lo iban a hacer con Walmart, pero pararon. Pero creo que ahora va a ser esto otra vez. Mis amigos, Estos son los tips que les estoy dando ahora mismo que a mí me están funcionando y espero que ustedes los pongan en práctica o cojan uno de estos tips y ustedes los ponen en práctica y me dejan saber cómo le va. Y por último, los dejo con esto. Este es el karma de algunos ex empleados de los restaurantes. Muchos de ellos ahora están desempleados y están haciendo las entregas de comida como de UBI, Postmed, Dordas, yari, yari, yari. ¿Qué pasa? Yo me he encontrado con varios de ellos que yo sé que trabajan en restaurante y les digo cómo le está yendo. Y ustedes saben lo primero que me dicen. Mira, el día que yo regreso otra vez a trabajar, a hacer restaurante, a ustedes los voy a tratar como reyes. Y les pregunto, ¿por qué? Porque realmente ya he mirado lo que ustedes pasan. Ustedes pasan bastante trabajo con estos restaurantes. Los tratan mal, se atrasan en la orden y todas esas cosas. Ahora ya miro la frustración de ustedes cuando llegaban a mi restaurante a buscar la orden y no estaban listas. Ahora ya entiendo por qué. ¿Me entiendes? Ahora, muchos de estos empleados de restaurante ya saben y les apuesto cuando regresemos a la normalidad y estos empleados regresen a trabajar otra vez a esos restaurantes, nos van a tratar mejor. E incluso algunos restaurantes que estén abiertos me han dicho a mí, tú no sabes qué tan contento estoy de verte. Yo pensé que jamás esto me iba a pasar, pero miren mis amigos, es la realidad en la que estamos viviendo. Bueno mis amigos, esto es todo lo que tengo para usted. Seguirá hasta el siguiente video.